¡Qué gusto estar en las instalaciones del Foro Sol y para platicar con los Diablos Rojos del México, la Nación Escarlata! En primer término, el manager Miguel Oqueda, desde Guaymas, Sonora. Bueno, primeramente, muy contento. Es una gran responsabilidad, la cual acepto con mucho orgullo. Estoy contento porque fueron muchos años. Aquí nací, aquí me hice pelotero, aquí me dieron la oportunidad de ser quien soy ahora. Entonces, la verdad es que, bueno, disfrutando de esta nueva faceta y disfrutando mucho también viendo jugar a los jóvenes. Nada más que a usted le tocó militar como anfitrión en el Parque del Seguro Social, ¿verdad? Sí, sí, me tocaron los últimos años del seguro y, bueno, aquí estamos ahora desde el año 2000 y desde entonces hemos sido fieles a la camiseta. Con una trayectoria desde Tepic, ¿verdad? Con filial de Diablos Rojos, donde usted levantó el gallarrete. Sí, fuimos a trabajar allá el invierno pasado, trabajando con los muchachos, muchos de ellos que están aquí con nosotros en el equipo grande ahora. Y, bueno, fue una gran experiencia. Ganamos, lo cual nos llena de orgullo, de placer. Son logros que se van haciendo dentro de nuestra carrera y, sobre todo, ver a los jóvenes que hoy por hoy están siendo parte importante de nuestros triunfos en Diablos Rojos del México. Muchachos que se han abierto la posibilidad pidiendo esa oportunidad por medio del trabajo, ¿no? A gritos, demostrando que están listos para competir en este nivel. Estoy en Isla San Marcos, en Baja California Sur. Está en el Mar de Cortés y, pues, ahí empecé a jugar béisbol. Mi papá, desde muy pequeño, nos enseñó. Él jugaba a nivel amateo. De hecho, él jugó un poquito en sucursales con los tigres de Quintana Roo, en aquel tiempo con los tigres de México, ¿no? Pero él fue el que me inculcó al béisbol y, pues, desde entonces estábamos jugando y, gracias a Dios, aquí andamos todavía. Siempre como jardinero. Me decías que te gusta más por derecha, ¿verdad? De ser jardinero. Sí, así es. El jardín derecho es el que más me he desenvuelto. He jugado el izquierdo también y un poco el central, pero más que nada el izquierdo es donde tengo más experiencia. Iniciaron la temporada abollándole la corona a los tigres de Quintana Roo. ¿Cómo esperas esta temporada? Ahora están en el cuarto lugar en el standing de la zona norte. Pues está muy peleado lo que es el standing, ¿no? Estamos ahí cerca del primer lugar también. Estamos en cuarto ahorita, pero todo hechos bolas ahí. El equipo ha demostrado que puedes hacer bien las cosas. Se han ganado varias series en fila, ¿no? Se empezó bien contra tigres, pero perdimos dos series en fila. Y después nos hemos repuesto ganando serie por serie. Entonces, el equipo ha estado muy motivado por eso y tenemos muy buen grupo este año. Los jóvenes que están jugando han sacado la casta y se han visto bastante bien, la verdad. Y, pues, esperemos seguir así, que siga la consistencia más que nada y seguir ganando juegos. Tú sabes que en Diablo Rocos siempre la meta es este campeonato. Siempre, siempre, desde que empezamos los entrenamientos la meta siempre ha sido ese. Y, pues, bueno, hasta el momento una temporada muy buena para todos mis compañeros. Tú sabes que venimos de una renovación y, pues, todos los muchachos que están empezando van muy bien. Hemos tenido bastantes series ganadas y, pues, esperemos que siga este buen ritmo hasta el fin de la temporada. ¿Qué te parece justamente esta renovación desde el manager? ¿Verdad que están confiando mucho en la sangre joven de la Nación Escarlata? Así es, Miguel, pues, ya tiene dos años con nosotros y, pues, bueno, yo veo mucho talento. No solamente los que están aquí en este momento en el equipo, sino que toda la gente, que todos los muchachos que están en sucursales, en ligas menores, están haciendo muy buen trabajo. Se ven, la verdad, muy bien, a mucha calidad. Se hizo un muy buen trabajo de escauteo firmando a los muchachos. Y, pues, bueno, esperemos que, como te digo, que todo esto siga de esta manera para que la buena racha perdure hasta el final y hasta el playoff. Tanto en Diablos como en general, en la Liga Mexicana de Béisbol, ¿contrata buenos refuerzos, verdad, por vientes del exterior? Así es, este, hemos tenido muy buenos refuerzos. El caso de Luis Terrero, que ha aportado muchísimo para el equipo. John Lindsay, que tiene muchísima fuerza. Y, pues, bueno, en cuanto al picheo, pues, se han mantenido ahí los últimos años. Hemos tenido muy buenos jugadores. Entonces, pues, este, eso es que se conjunte un muy buen equipo con experiencia. Desde el Parque de Béisbol de los Diablos Rojos del México, ¡Vamos TV! En la cámara, Carlos Pasos informó a toda América Latina, César Santi Esteban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!